El tercer nacional del adulto mayor Estamos acá para presentar lo que es el tercer nacional del adulto mayor Cuento sobre qué trata el nacional El nacional es de Newcomb, que es un deporte adaptado del adulto mayor Donde se juega con la pelota tomada, hay una red de volei Se cruza la pelota hacia el otro lado de la cancha En este nacional vamos a contar con la presencia de alrededor de 46 equipos Que nos visitan de afuera, agregando nuestros equipos de la Liga Municipal Que también van a participar del mismo Nos van a visitar equipos de Buenos Aires, de acá de Mendoza Equipos de San Luis, Neuquén, Catamarca, Santiago del Estero Bueno, de Rawson, La Rioja, San Luis, Neuquén Equipos de San Rafael que van a participar de este torneo son seis Así que buenísimo porque en verdad el torneo se hace más que nada para ellos Para que vivan esta experiencia de compartir un nacional con personas de otros lugares El torneo va a comenzar lo que es el día viernes a las 20 horas Con el acto inaugural están todos invitados Aquellas personas que no saben lo que es este deporte Que se acerquen, que lo vivencien, que estén en las tribunas mirando Y viendo que el adulto mayor tiene su espacio Que es el Niucon Así que invitarlos a todos Y el día sábado desde las 8.30 en el Polideportivo número 2 También comenzamos con lo que son los partidos Y en el Club Pedal Y en el día domingo también en el Polideportivo número 2 Desde las 8.30 Que culminamos a las 21 con lo que es entrega de premio Las categorías que se van a jugar son tres categorías Son más 60, más 50 Y la categoría que se agrega este año es categoría de 40 años Los equipos son todos mismos Tres varones y tres mujeres Y en su defecto hay equipos que juegan más mujeres que varones Pero no les impide participar